Bienvenidos al sorteo 62-14, estamos en Cafeterito Día y para hoy, martes 18 de enero, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora vamos a conocer el resultado para Cafeterito Día, gana el número 3, 8, 2, 7, el resultado, verifiquemos, 38-27, 38-27 es el número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y queremos saludar a todos los apostadores en la victoria, recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar.